Los comercios de pollo asado en la capital son una fuente de ingreso económica para muchas personas. Tanto propietarios como trabajadores se encuentran desde ya tomando medidas sanitarias de cara a la gripe aviar que amenaza en la región. Bueno, las únicas medidas que nosotros estamos teniendo es mantener el pollo de la manera en que usted lo está viendo, ¿verdad? Bien aseado, se tiene que lavar bien el pollo, o sea, esas son las medidas que estamos nosotros ampliando ahorita, implementando. Ellos andaban buscando una persona viable porque tienen dos, tres destruidores y ellos me imagino que los destruidores andan viendo también cómo no afectar a nuestra clientela porque de esto dependemos. Me imagino que van a tomar bastantes precauciones, pero sí, yo sé algunos asuntos de que él anda buscando lo mejor para el cliente porque tampoco vamos a vender un producto que va a perjudicar al clientela porque sería bajar la clientela acá. Comerciantes de pollo asado en la capital aseguran que tuvieron que subir los precios debido a que existe escasez de productos, lo que ha provocado un alza en los costos del pollo crudo. Sí, fíjense que ella y el pollo los teníamos el año pasado en 220, ahora está a 260 el pollo, o sea, 40 córdobas más le hemos subido. Y eso que apenas estamos en febrero, marzo, entrando a marzo. Lo que pasa es que antes teníamos las promociones, los combos, un poquito más económico, accesible para el pueblo, para el que viene a consumirlo, pero ahora lo tenemos que subir un poquito más y todavía pues a ver si también está al bolsillo del trabajador o del que va a venir a comprar también, del cliente, porque no hay accesibilidad, no hay. Hace una semana pues subió el pollo de 47, 48 que estaba la libra, se incrementó a 50 córdobas. Fuimos obligados a hacer el incremento de 10 córdobas, lo teníamos a 110, tuvimos que incrementar a un precio de 120 córdobas. Hoy compramos pollo, pero hay una ligera escasez ya en el país de pollo. Está entrando, pero entra de un peso que se tiene que dar a un precio más caro y nosotros también tenemos que pensar en las otras familias, tiene que ser accesible. Sí, ha subido, ¿cómo le podría decir? En un mes hubo tres alzas, de un córdoba de 5 reales por libra y hemos tratado nosotros como administración de asado salvaje, querer siempre asumir ese costo, ¿me entiendes? Pero se nos está saliendo de las manos. Ahorita yo le sugería yo a mi hija, que es la dueña, que hiciéramos un nuevo inventario, porque no solo sube el pollo, sube el carbón, la bolsa, el plato, todo. En Nicaragua aún no se han reportado casos de gripe aviar, sin embargo, estos comerciantes aseguran que si la población deja de consumir pollo por temor a enfermar, ellos estarían innovando en sus platillos. Nuestro negocio es el pollo, más que todo es la defensa de nuestro el pollo. Ahora, una vez que el pollo no esté, pues pienso yo que tal vez sería vender carne, como es lo más opcional, carne asada, cerdo asado, a ver si nos apoya siempre la gente con eso, o por lo menos una comida rápida, o si no, lamentablemente cerrar el negocio, porque no hay de onda. Sería que si ya no se puede trabajar con pollo, tirarnos a la fritango, o vender cerdo asado, o res asada. La cosa es que los nicaragüenses siempre buscamos la manera, cómo suscitir. Bueno, si en caso llegaría a entrar acá la gripe, tenemos que innovar y hacer otro tipo de negocio, pues se puede hacer fritanga, comidas rápidas, todo es innovar. Por su parte, el gobierno de Nicaragua ha venido tomando medidas de prevención, como la restricción de importaciones avícolas desde Costa Rica, país vecino que ya ha reportado casos de gripe aviar en su territorio. Asimismo, el estado nicaragüense, a través del doctor Wilmer Juárez, delegado de Nicaragua ante la OMSA, informó que el Instituto de Protección y Sanidad IPSA realizará un simulacro nacional de influencia aviar que tendrá lugar en la ciudad de Granada, del 13 al 17 de marzo de este año. Con cámara de José Castellón, para el noticiero Telenorte, les informó Alejandro Cruz Barrios.